hola chicos bienvenidos a este canal primeramente los invito a que se suscriban dándole un clic al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos hola chicos cómo están bienvenidos una vez más aquí a su canal este aviario jesús así como está aquí en el título o como se llama en mi canal pero pues bueno en fin ya no me acuerdo muy bien porque hace mucho que no les subía vídeos en esta ocasión chicos les traigo a presentar a mis tres parejitos que vamos a empezar a poner a reproducir ya en esta temporada que va a empezar el calorcito aquí en mi ciudad donde yo vivo y pues como ya tenía mucho tiempo que no subía vídeos de periquitos pues decidí volver a resumir lo que es el canal en esta ocasión les vamos a les voy a estar pasando a mostrar cómo es la manera en que yo los reproduzco como es la manera que yo los emparejo y los las cosas necesarias que se utilizan para que uno pueda reproducir sus periquitos pues australianos es muy fácil muy rápido y les voy a enseñar también la comida que yo les pongo a mis periquitos para que ustedes también pues puedan agarrar un poquito de idea y pues aquí vamos a empezar a a este les voy a empezar a mostrar lo que son las tres parejas que tengo palabras para esta época de reproducción tengo más pero no tengo más fábulas grandes como ésta solamente tiene tres entonces bueno vamos a empezar con esta parejita que está aquí que esta es una albina esta parejita y ya es una parejita adulta miren déjenme ver si enfoca pues como que no quiere enfocar muy bien bueno es una parejita que está conformada de una pájara albina lo que es la blanca la albina se le llama porque tiene los ojos de color rojo entonces y su plumaje es totalmente blanco ella ya está en época de reproducción como pueden ver el kiote pues yo creo que ya lo llevan avanzadito se los acabé de poner el día de ayer aquí en el piso se puede observar todo la viruta de lo que es lo que le han sacado el kiote y por todos lados más así el de tirado entonces como les iba diciendo les puse el kiote les puse un calcio que el calcio chicas disculpen tanto ruidaje que el calcio se les debe poner antes y después de la puesta y de los pizones para que los pizones no estén bien recuerden siempre tener un huesito de quibia o un huesito de pescado que es lo mismo es hueso de pescado seco solamente y pues bueno es el huesito es el kiote yo utilizo el kiote para sacar mis pichones y los comederos que son estos son los tres comederos que yo les tengo este es el alpistele compuesto que trae una variedad de semillas diferentes este es avena completamente avena pelada y este es alpistele compuesto también necesitamos lo que es su vasito de agua limpia todos los días se la deben de limpiar o cada un día sí un día no y bueno como les iba diciendo déjenme les paso mostrar lo que es miren de aquí la periquita es una albina como les había dicho ya les había comentado y el periquito es un verde césped clásico o sea es un verde césped clásico tiene la carita amarilla así muy bonita pero es un verde césped clásico ellos dos ya me han sacado ya han sido reproductores de aquí el aviario o sea ya me han sacado crías que pues las he tenido aquí otras las he abandonado pero ellos ya me han sacado crías esta es la primer pareja que yo les quiero mostrar a ustedes y después nos vamos a ir a la siguiente caula que es esta en este tenemos una periquita albina también déjenme que desenfoque que se dejen tomar pues porque a veces como que hace mucho relajo y así se mueven mucho y se asustan por lo que son los vídeos como son acostumbrados pues se asustan y bueno como les iba diciendo esta es una periquita albina que es hija de la que está abajo en la que está abajo esta es la mamá este la primera que les mostré y el papá es el verde es el verde clásico es el verde clásico y la mamá la albina que están abajo la primera pareja que les mostré son los papás de esta de esta periquita albina la verdad me gusta bastante tiene buen cuerpo buen tamaño la verdad los plumos las plumas están súper súper bonitas están muy 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 hermosa esta esta periquita se la pueden observar aquí está hermosísima esta periquita y la estamos poniendo con un amarillo clásico no es diluido no es nada solamente es clásico este también es de aquí el aviario este la mamá de este periquito a mí se me escapó era una verde pío dominante se me escapó y a él cosas cuando a mí se me escapó la mamá de él él estaba súper chiquitito así sin plumas y sin nada y se lo tuve que echar a otra que parecía igualita la mamá que era la gemelita de la mamá y la mamá fue la fue la que lo sacó adelante pero pues aquí está como ustedes pueden observar le está comiendo a ver si lo puedo enfocar mejor aquí ahí es un amarillito clásico también salió clásico no salió pío ni salió diluido solamente clásico así muy bonito pues a esta pareja la tengo junta y también esta parejita ya lleva avanzado lo que es el quiote creo que a ver si se alcanza a ver ahí más o menos no se alcanza a ver muy bien muy bien muy bien pero ya lo llevan también avanzadito a este si les tiré toda la virotita pero de este lado pueden observar ustedes que tienen tiradilla la semi la virotilla esa del del nido esta es la segunda pareja reproductora que vamos a tener aquí en el aviario quiero sacar unas mezclas o unas crías a ver que a ver qué tal de crías me salen quiero sacar azulitos o de perdida píos porque ya no tengo píos esto les voy a enseñar la otra voladera donde tengo el resto de los demás periquitos ustedes chicos quiero hacerles un un peste paréntesis quiero hacerles un paréntesis ustedes antes de empezar a criar lo que son los periquitos chicos deben tener bien en cuenta que no deben de cruzar hermanos con hermanos no deben de cruzar o sea que vengan de la misma genética de los mismos papás tengan mucho cuidado con estos chicos porque los periquitos les pueden salir más los de salud o ya sea con deformidades entonces tienen que saber de dónde compran sus periquitos o si ustedes mismos los sacaron en el aviario tienen que saber de qué pareja son cada uno para no poderlos para no para no tener el riesgo de cruzarlos entre hermanos entonces tienen que estar pendiente a eso esos periquitos que ustedes también aquí yo sé perfectamente bien pues que no son periquitos que no son hermanos ni que tengan la sangre cruzada o línea cruzada ellos son de diferentes padres de diferentes camadas de eso el periquito es más grande que la hembra es un año más grande que la hembra el periquito ya tiene como dos años y la hembra apenas tiene uno también me han estado preguntando que si a los cuánto tiempo se puede reproducir se pueden reproducir los periquitos australianos yo los periquitos australianos así como mis periquitos estos los he reproducido desde los nueve meses de nueve a diez meses los he reproducido como pueden ver ustedes el pájaro ya la quiere pisar pero pues todavía no está listo el quiote así que la hembra todavía no se va a dejar pisar porque este tiene que estar terminado el quiote para que ella ceda a la cópula y puedan tener después los huevitos verdad como les iba diciendo tienen que saber bien de dónde vienen las líneas la genética y todo eso para este evitar tener malformidades o evitar tener pues algún que estén malos los periquitos que no les salgan bien salud chicos esto es muy importante se lo dice su amigo jesús y bueno después de esto les voy a pasar a mostrar la siguiente parejita que la siguiente parejita también nacieron aquí ellos la pajarita que les voy a pasar a mostrar también es hija de lo que es la blanca que está de la primera pareja porque ella me ha sacado bastantes crías ya tiene todo un año que no la reproduzco apenas la voy a empezar a reproducir otra vez pero les voy a empezar a pasar a mostrar a la parejita de arriba denme en un momentito y volvemos y pues bueno chicos seguimos con el vídeo aquí les muestro la tercer parejita que vamos a estar reproduciendo es un periquito azul clásico también ha sido aquí el papá de él ya no me acuerdo ni cuál era porque creo que ya no lo tengo pero él ya tiene como sus tres años de vida entonces él es un periquito ya ya no está tan grande viejo ni nada de eso pero ya es un periquito que ya está listo para la reproducción y la hembra es una marfil es una hembra marfil esta no es lupina es una hembra marfil es como amarillita no es blanca pero tampoco es amarilla amarilla y tiene los ojitos rojos es una hembra marfil es una hembra muy bonita aquí se puede apreciar en la cámara como si tuviera la carita la amarilla nada más y lo demás blanco pero no chicos no miren ella es totalmente como va y como así como color vainilla color marfil ella está más que lista y más que puesta para la reproducción ustedes pueden observar cómo está la cera del pico café intenso y el periquito no se diga ya tiene la cera del pico en color azul intenso también esta parejita me gusta bastante espero 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 pero sacar línea azul con ella ya por lo denominante me gustaría sacar una línea azul una línea azulita así bonita se puede unos pillos porque les voy a enseñar un pío que tengo acá en la otra voladera más grande pero la verdad pues me gusta más así como como les diría o sea como más azulitos me gustaría sacar unos azules esta pareja apenas está emparejando o sea apenas va a empezar a convivir juntos bien yo ya los había visto que se habían que se estaban cortes que el periquito la cortejaba a ella porque tengo otra marfil y la otra marfil está este emparejada cuando con el pío que les voy a mostrar ahorita más adelante entonces éste no son hermanos tampoco ellos ellos son de diferentes camadas ellos vienen de diferentes líneas y pues bueno esta es la última parejita que yo voy a pasar a reproducir aquí en el aviario a mí la verdad me gusta muchísimo estas las dos blancas y esta y la hermana de ella que es otra marfil cierto se los va a mostrar me encantan esos periquitos miren esperemos que salgan periquitos súper súper bellos también de igual manera ya tienen aquí su agüita su comida de ese lado y de este y me falta solamente ponerles el huesito de jibia que ahorita se los va a pasar a poner más al ratito después del vídeo pues como les dije miren aquí está la primer jaula de hecho déjenme me hago para atrás para que ustedes puedan ver de lejos porque aquí ya de cerquitas pues éste no se los puedo pasar a mostrar así juntitos porque las jaulas están grandes son de 60 creo que de 60 por 30 y de altura son como de 30 no sé tan largas tan grandes la verdad están muy bonitas las jaulas para creer unos periquitos no se necesita una jaula tan grande pero yo les quiero dar el espacio para que ellos destinan sus alitas y todo eso entonces voy a hacer una pausa y les muestro de más lejos para que vean las tres tablas como las tengo acomodadas bueno chicos aquí les voy a mostrar cómo tengo las tablas acomodadas acomodadas de más lejos como pueden ver es una dos y la tres hasta arriba este cuarto lo tengo un poquito desordenados chicos ya que con el invierno pues aquí se acumulan lo que son tenemos varias cosas aquí puestas para lo que son el frío y todo eso tengo mi chinchilla que también tengo que hacer limpieza ahí está el tom abajo tengo otras cositas pero lo que importa son las jaulas miren las jaulas están grandes vean los periquitos que se ven chiquitos están dentro de ellas pero está bonita miren y pues bueno chicos esas son las tres jaulas las tres parejas conforme va pasando el tiempo yo les digo si meto otra parejita más o si no meto otra parejita más si meto otra parejita más ustedes obviamente que lo van a saber entonces pues a lo mejor y meto otra y la pongo arriba de la jaula de tom ahí limpio bien eso y la meto ahí por lo pronto ya armé estas tres parejas y yo las vi que andaban ya este que estaban emparejadas o sea que hace ya le hacían se hacían caricias entre ellos como pueden ver ustedes el azulito no pierde el cómo se llama el renglón del dedo del renglón le quiere hacer pues la lucha con la periquita y yo creo que si se van a llegar a cruzar entonces bueno hago una pausa y les muestro lo que viene siendo la voladera otra que también tengo que limpiar y pues bueno miren esta es otra voladera pero esta voladera está grande está esta tapadera de aquí es de otra voladera chicos yo tengo muchas jaulas tenemos muchas jaulas aquí en nuestro hogar entonces esta es tapadera de otra pero la puse ahí porque no sé dónde ponerla entonces miren la voladera es así esta hasta abajo si ustedes pueden observar aquí abajo tienen todo lo que es el alpizle tirado que ya no se comen pero debajo de este alpizle tiene cómo se le puede llamar como como viruta para que no huela feo el excremento y todo eso tiene su les puse esta comidita aquí tienen sus comederos acá adentro que es lo que me gusta de esta voladera miren tienen sus comederos acá tienen dos ahí tienen este tienen este y tienen aquel que está allá y otro más para allá y su agua pues es esa que está ahí ahí les puse el agüita aquí en la voladera aquí en la voladera chicos tenemos lo que es el pío dominante pío dominante en azul en azul rosal creo que es no es azul cielo es azul rosal un pío que está ahí miren y esa marfil que está ahí con el pío esa es la parejita del o sea y puedo meter esa pareja para que se produzca estos son parejita esos dos que están ahí esa es otra marfil es la hermana de la que está de la que está en la caula que les mostré ahorita ahí adelante que es una de las parejas esa es hermana de de la de aquella y son hijas de la primer pareja que les mostré este también tengo lo que es este que es un marfil pero este es machito este también es hermano de ellas este es macho este miren aquí vino para acá quiere tomar pues quiere salir en el vídeo pues aquí es que si les abro capaz de que se me sale miren ese es el pío no te vayas para acá es ese que está ahí es otro pío es no eso no es no es pío perdón es un azul celeste azul cobalto perdón un azul cobalto con con cara amarilla factor 1 ese que está ahí ese y aquel es un azul cielo clásico diluido este que está el que está abriendo aquí y pues ya no más tengo aquí miren este oye este es hermoso el perico el el machito ese que está ahí pegado a la a la reja ese es el marfil pero es macho también tiene los ojitos rojos y todo y el otro de aquí chicos este lo que viene siendo este este machito ese ese que está ahí que es el azul azul rostral es que no me acuerdo muy bien el factor pero el la mutación perdón pero este carita amarilla pues es ese hermano creo que de las de los marfiles pero de otra camada o sea no es no traen o sea no es la misma camada era sino aparte entonces ahí está miren no sé no se me salen así miren cómo tienen el palo chicos ellos ya entonces miren ellas son parejitas ellos los voy a los voy a poner a a criar también pero tengo que poner otra jaulita para ponerlos a criar a ellos una jaulita grandecita tipo como aquella entonces pues esto era todo el vídeo chicos y chicas ese sería todo el vídeo por el por el día de hoy espero les guste y pues nos vemos al próximo vídeo yo soy su amigo el jesús del aviario jesús creo que está así el título de mi canal te invito a que te suscribas a que le des un like al vídeo si te gustó lo compartas para que más gente llegue aquí a tu canal y deje sus comentarios a ver en la parte de abajo a ver qué es lo que se pareció el vídeo nos vemos chao 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 chao